¡Gracias! 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 ¡Gracias, barrio! ¡Gracias, barrio! ¡Gracias! ¡No, no! ¡SSicicolo! ¡Ecco que lo tu es bravo! ¡No, no! ¡Espera! ¡Eche que lo tu es bravo! ¡Es bueno precisco! ¡Con los pruebas! Cazzo, c'è quello blu que ha un colpo d'occhio. Guarda Morano invece, lo branca con un braccio e con l'altro gli direi cazzo di Morano. Ha letto il peso? Ho fatto caso? No, ma io con Morano ci ho combattuto, sarà leggero o superleggero? Grazie.